bienvenidos a mi canal alma viajera espero que estén muy bien en este vídeo vamos a hablar de los requisitos para viajar a guatemala por turismo actualizados 2022 le doy gracias a todos los que me siguen con el apoyo de todos los que el canal está diciendo si estás llegando a mi canal te invito a que lo conozcas y te suscribas quédense hasta el final de este vídeo muchas gracias para todos los viajeros que están pensando en viajar a guatemala por turismo un país ubicado en el extremo noroccidental de américa central cuya capital es ciudad de guatemala su moneda quetzal conocido por sus interesantes sitios como las ruinas de estical sus espectaculares volcanes como el pacaya lagos como el atitlán lagos como el atitlán y por su gastronomía es importante que tengan en cuenta la siguiente información documentos verifica si requieres visa ya que algunos países necesitan presentar una visa de turismo te dejo el link en la cajita de descripciones para que consultes si requieres visa o no requieres la visa debe ser válida y vigente si eres colombiano no te solicita visa por turismo debes presentar un pasaporte válido con una validez de al menos seis meses es decir una vigencia mínima de seis meses respecto al día de ingreso a guatemala viajeros ahora vamos a hablar de los requisitos sanitarios por la pandemia del COVID-19 a partir del 13 de agosto del 2022 a partir del 13 de agosto del 2022 el gobierno de guatemala ya no exige que los viajeros que lleguen por vía aérea presenten un comprobante de una prueba de COVID negativa o un esquema completo de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a Guatemala sin embargo aunque Guatemala no está exigiendo estos requisitos ustedes deben verificar en su país si tienen que hacerse alguna prueba de PCR o si requieren el esquema completo de vacunas al momento de retornar a su país de origen recuerden que cada país tiene unos requisitos sanitarios diferentes se recomienda que toda persona debe seguir con las medidas de bioseguridad como son el lavado de manos con agua y jabón también uso de un antiséptico y mantener el distanciamiento social no viajen si presentan algún síntoma de enfermedad respiratoria sospechoso de COVID como son síntomas de tos, congestión nasal, fiebre, dolor de cabeza todos los viajeros mayores de 2 años deben usar una mascarilla se acepta el uso de la mascarilla a pasajeros que tengan alguna contraindicación médica certificada para su uso vamos a hablar de otros requisitos importantes debes mostrar una solvencia económica tiquetes de ida y de regreso tener una reserva de alojamiento por el tiempo de tu estancia para que sea válida y vigente si se van a quedar en un hotel deben traer el soporte de la reserva o si se van a quedar donde un familiar, un amigo, su pareja deben traer la carta de invitación se exige certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla para las personas que sean provenientes de países endemigos tener un seguro de viaje médico internacional por si llegan a necesitar atención médica así que viajeros si van a viajar a Guatemala tengan en cuenta que estos requisitos están actualizados pero pueden cambiar en la medida que aparecen nuevas variantes del COVID-19 y aumenta o decrece el número de contagios por eso es muy importante que al momento de viajar consulten con su aerolínea y revisen la página de la autoridad migratoria del gobierno de Guatemala que les voy a compartir que les dejo en la cajita de descripciones muchas gracias a todos espero que este video les haya gustado no olviden suscribirse activar la campanita para que youtube les amuse cada vez que suba un video nuevo y dar like si les gustó este video compartirlo con sus amigos familiares conocidos y dejar sus comentarios que con el mayor gusto los responderé nos vemos en un próximo video muchas gracias y